Y yo le canto bonito a los sátiros con el rastrillo y a tu burillo invito Pa' darle sólido en volante a tu asmelaje Te siento una cosita más, es que yo no quiero más pelea En mi viaje déjate llevar, pa' darle mami, ven y rastrillea Te siento una cosita más, es que yo no quiero más pelea En mi viaje déjate llevar, pa' darle mami, ven y rastrillea Rastri, rastrillea, rastri, rastrillea Rastri, rastrillea, rastri, rastrillea Esta noche fómate, de tu casa escápate Corri así cálate, que nos vamos de visión Relájate, fuma y actívate Vamos mami, suéltate Pégate a mi pantalón, rastrillea Dale gata, rastrillea Te lo hice porque sabe que lo que no me lo quea Le va a dar a la cama, paga un montón de tu batea Tus ojos que chodean, así que tú deseas Pégate a mi pantalón, rastrillea Y perrea, rastrillea Si a ti te gustan las sensaciones Y perrea, rastrillea Solo vine a darle pan, pan al montón de tu batea En mi canción de rastrillea Salieron los leones a cómerlos en la carretera Así que socios, dale tranquilito Para hacer una vez que vine a partir Tú no te vas de aquí Fuimos, no es rolling pin, pero a lo lento Baila este flow violento Si no te he dado cuenta, llegó el momento Se juntaron los cinco leones pa' la brea Súbeme el bajo, like, pa' que creas No me voy a esperar por ti Del rastrillo aquí están los kings Quiero decirte una cosita más Y es que yo no quiero más pelea Mi viaje deja de llevar Voy a darle mami, ven y rastrillea Decirte una cosita más Y es que yo no quiero más pelea Mi viaje deja de llevar Voy a darle mami, ven y rastrillea Rastrillo, rastrillea Rastrillo, rastrillo, rastrillea Rastrillo, rastrillo, rastrillea Rastrillo, rastrillo, rastrillea No te lauda, amor, si no mauda, pausa En este caso no hay causa Dile que escogiste el rastrillo de tu casa Que probaste el caldo y pedimos tres cazas Y ahora pelea, pelea Rastrille, perrea Más pa' sellarte el hueco Y ahora pelea, pelea Rastrille, rastrille, perrea Más pa' sellarte el hueco Ella rastrillea por la disco Meneando todo ese jamón Que montón Tanta nalga en ese Mahome Ella se luce, a veces se crece Si siente el beat pesado del reggaetón Live music Activación Rastrillo, corillo, las martillo Frastrillo, el tobillo Sencillo, la estillo Cargo de metal con dar de darle Bien agresivo Yo no las esquivo Las maquillo con to' el pocillo Rastrillando sucia con la musa Y la excusa que nadie se va a enterar No te me vayas a alterar Castigar Maltratar Agárrame el palo A lo que hago el malo mutilar No te me vayas a alterar Castigar Rastrillar Yo le canto bonito A los sátiros Con el rastrillo Y a tu burillo invito Ay, pa' darle sólido En volante a tuas me las llevo Randy, rastri, rastrillero Mala, bla, bla Obligado, nado Búscala, cúscala Encajale el palo Cógela que sea Y métele mano Porque tú quieres rastrillo La estillo A la puerta Yo le pongo pestillo Y me guillo Aquí casi todo el mundo tiene Múntate y dele Rastri, rastri Yeah, pa' los moteles 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 Ey, esto es una colaboración Entre los cinco cantantes Más versátiles de este género Ay, los leones Yo te lo dije, papi J. King, el Max, su man Que lo tal Son Jowell y Randy Live Music Están matando Dexter Están matando DJ Young Están matando Chile Obligado Mi combo Así que no juegue Sube Sube Para reventarte la bocina